¿Qué onda, raza? Aquí seguimos en la Jedi Con, y aquí estamos con... Hola, amigos, soy Dairet. ¿Y con...? Hola, amigos, yo soy Killian. Oye, compadre, vienes acá de Kylo Ren y no de Vader o algo, porque ahora... Hay muchos haters ahora de Kylo Ren y tú vienes acá de Kylo, ¿qué onda? Bueno, yo siento... me gusta debatir mucho con los haters de Kylo, porque muchos lo critican de que era muy débil, de que cómo puede ser que Rey lo haya derrotado tan fácil. Y pues es un personaje muy complejo en cuanto a los problemas interiores que tiene de peleando con el lado de la luz y el lado oscuro. Y aparte no se ponen a dar... no recuerdan que Chewbacca le dio un disparo directo al costado y estaba muy mal herido. Y aún así peleó primero contra Finn y después contra Rey. Y pues lo critican demasiado, pero yo me identifico mucho con él por parte de eso. Comadre, y vienes acá de Leia, que... bueno, desafortunadamente Carrie Fisher ya... Ahora sí que dio un paso del costado. ¿Lo podemos ver como que tu tributo o qué onda? La verdad es que la princesa Leia Organa es mi personaje favorito de la saga. De hecho, bueno, desde antes de que sucediera esta tragedia, pues a mí me gustaba mucho. El año pasado, que también asistimos a esta convención, usé el mismo traje de ahorita. Entonces, este... mañana también voy a usar otra versión. Y bueno, pues espero que les guste mucho también. Sí, es muy desafortunado lo que pasó y de hecho, pues todos los fans nos quedamos muy tristes por lo sucedido. ¿Qué esperamos del episodio 8, compadre? Bueno, yo espero que haya un giro inesperado en la historia. De hecho, han jugado mucho con lo que podría ser de que Kylo venga al lado de la luz y que Rey se voltee al lado oscuro. Entonces, bueno, es un giro inesperado, pero ya esperado. Entonces, es algo que me gustaría ver y ver sobre todo por qué el último, o The Last Jedi, ver si va a pasar algo malo con Luke o si es solo una manera compleja de llamarle a lo que viene después de los Jedi. Ok, comadre, este... yo... la neta es que casi lloro cuando le disparan a Han Solo. Tú como chava, ¿qué sentiste? O sea, y como fan. Pues bueno, sí, la verdad, lo recuerdo y sí, se me quiebra un poco la voz porque es uno de los personajes más icónicos. En lo personal, pues sí, siempre... bueno, fue mi personaje favorito, es Mi Amor Platónico junto con Marty McFly y otros personajes de ciencia ficción. Entonces, pues sí, ahí estábamos gritando en la sala, ¿no? O sea, teníamos la esperanza de que pasara algo que no sé, ¿verdad? Pero pues no, no pasó. Ok, y BB-8, ¿qué te parece? Ay, está hermoso, sí, me gusta mucho. ¿Él o BB-Grood? Ay, difícil decisión, pero me quedo con BB-8. Compadre, ¿y quién crees que es Snow? ¿Es alguien que ya hemos visto en el universo expandido? ¿O piensas que es otra reencarnación que ya se había planteado del emperador o algo así? Bueno, yo estoy... me gusta mucho ver las teorías de los fans y sobre todo ver cómo lo tratan de conectar con el universo expandido. También inclusive hay una imagen comparativa donde ponen a Vader sin el casco, de cómo estaba él ya pues todo muy dañado y todo eso. Y tratan de hacer como que la similitud en las cicatrices que tiene Snoke con Vader en ese estado. O sea, no son muchas cosas, pero yo preferiría que fuera un personaje que jugaba en las sombras, pero dentro de los Jedi. O sea, no sé, un personaje que no hayamos visto, pero que haya tenido un papel importante, que a lo mejor a nosotros se nos ha pasado de largo, pero que sí lo han mencionado con otro nombre. Un saludo para todos nuestros amigos de Miquin Media. Nosotros somos Killian Pitt y Dited Whitehouse de Now Cosplay. Y también les mando un saludo de mi parte a todos nuestros amigos de Miquin Media.